Nos acabamos de duchar y empezamos el día ahora Si queréis saber más acerca de por qué me estoy esperando tan pronto Tranquilos, porque próximamente, semana que viene, solamente el martes habrá acabado este reto Y sí, estoy despertándome todos los días a las 5 y 20 Aún no sé cómo va a acabar esto, pero va a ser una locura Y bueno, vamos a empezar el día, estamos aquí trabajando A las 7 de abril en gimnasio, así que iremos al gimnasio hasta ahora Y nada chicos, vamos a la caña ¡Gracias! Chicos, hemos venido a entrenar prontito por la mañana Estoy volviendo a la rutina, la verdad, estoy volviendo de otra vez a la rutina De echarme pronto a la cama, de despertarme pronto Porque he tenido varios problemas últimamente con el tema de productividad Y me he dado cuenta que no era por no ser productivo Sino por no tener la sensación de serlo Que es muy difícil, o sea, es muy duro Porque tú puedes estar haciendo un montón de actividades en el día Pero si al final del día no te sientes realizado, no te sientes orgulloso de lo que has hecho Y no te sientes como con la sensación de haber hecho un montón de cosas Es una mierda Porque al final todo el trabajo que estás haciendo, que es para un propósito feliz No estás siendo feliz, eso es horrible Y más o menos he descubierto mi problema Y ya os contaré en próximos vídeos por qué es Pero bueno, ya estoy organizándome de nuevo Ya estoy otra vez poniéndome las cosas muy claras en mis horarios Y eso, ya nadie ya se ha entrenado estas horas Porque sí chicos, comienza un nuevo cuatrimestre Este cuatrimestre Aparte de que voy a recuperar esa maldita matemáticas que suspendí el anterior cuatrimestre Voy a sacar aprobado en todas las asignaturas Y vais a ver Vale chicos Son las Nui 20 Vale, hemos vuelto a entrenar ya He desayunado, me he duchado Y ya estamos ya a punto de afrontar esta etapa de trabajo Voy a estar trabajando en lo que es la web mía Que ya sabéis que estoy trabajando ahora mismo Como uno de mis proyectos es mi página web Básicamente lo hago como una especie de currículum gigante De todo lo que es capaz de hacerse de Joveguería Y todas las asas que abarca Básicamente por tener un punto ahí de reunión Que reúna todas mis diferentes plataformas En las que estoy distribuyendo contenido Y donde he aparecido alguna vez o donde voy a aparecer Entonces creo que esté todo distribuido ahí De todo a lo que llega a ser Joveguería Vale, para tenerlo en un sitio de reunión Y que en el día de mañana si cae Instagram Que no creo Tener mi punto ahí para saber que sigo a vivo Y que esté ahí Y que ser Joveguería sigue en pie entre todo Entonces, eso vamos a estar currando ahora en eso Entonces aquí vamos a estar trabajando Vale, lo que es la página web De los Notoria Student De Joveguería en general De toda mi marca personal Y nada chicos, os voy contando Vamos a meterle un bloque de trabajo Son las 9 y 20 Quiero meterle unas 2 horas y media Aproximadamente De curro intenso Así que vamos a poner los Growbits encima Y vamos a trabajar Ahora mismo son las 12 y 3 Y estamos aquí comiendo Porque, bueno Ya sabéis que estoy haciendo un intensivo Del carnet de conducir Os explicaré más en el vídeo Que vais a tener el próximo vídeo Digamos a este Y que va a ser el de domingo Que ya sí que voy a explicaros un poco más De el método que estoy llevando Para hacer todo el examen teórico de conducir Sé que muchos estáis pasando esa etapa Y os va a gustar ver ese vídeo Porque, lo que os digo He estado mirando formas de poder estudiar El carnet de conducir De la manera más rápida posible O más efectiva Y esta con la que estoy haciendo ahora Yo creo que va a ser 100% de éxito Y os lo voy a enseñar el domingo Así que estad muy atentos Suscríbete abajo si no estás suscrito al canal Porque no quiero que te pierdas ningún vídeo Y nada chicos Eso vamos a comer ahora un poco Luego también me he cogido Luego también tengo esto Que esto es para después De la intensiva de la otra escuela Que acaba las 4 Porque después me voy a la universidad Tocan varias clases Y ya, pues eso Volvemos ya otra vez a las clases Volvemos otra vez a retomarlas Y luego os cuento Si Sergio, ostia Estás volviendo a ir a clase En nuestra primera clase Os cuento un poco más Acerca de todo esto Y acerca de cómo vamos a volver A retomar este cuatrimestre Pero bueno Primero vamos a comernos esto Y luego os cuento Adiós Y chicos Como habéis escuchado Este cuatrimestre Lo voy a plantear diferente Estoy convencido De que voy a probar todas O sea Una cosa muy importante Que queréis aprender En cuanto a la abundancia Es que Si queremos que Algo funcione Y algo salga bien Primero Debemos de visualizar Esa escena En nuestra cabeza Y yo ahora mismo Te lo juro Que visualizo un cuatrimestre perfecto O sea Aprobando todo sin problema Dedicándole un montón de Un montón más de horas De las que debería haberle dedicado En el cuatrimestre pasado Y todo organizado muchísimo mejor Enfocado muchísimo mejor Y al final Sacando los resultados Que quiero sacar ¿Vale? Entonces Sergio ¿Qué haces yendo a clase? ¿Por qué vas a clase? Tío Básicamente Me he dado cuenta Que necesito Llevar continuidad En el cuatrimestre Me explico No por el hecho de ir a clase Sino por el hecho de ir a un establecimiento Como es la universidad En el cual Ya sé que me tengo que enfocar En Sacar las asignaturas Y empezar ya a estudiar Ahora mismo Como no tengo nada En lo que estudiar tangible Puedo empezar en las primeras clases Ver un poco el rollo Que lleva cada una de ellas Y en cuanto ya vea el rollo Que llevan un poco cada una de ellas Empezaré a estudiar por mi cuenta Con el objetivo De que salgan dudas De Construirme cosas Para poder ir a esas tutorías Y de esta manera Poder ir resolviendo todas las dudas Y que lleguen a las fechas de exámenes Y no esté nada agobiado O sea Simplemente repasar Y enfocarme En los diferentes métodos Y las diferentes estrategias Que he ido aprendiendo Y a darle caña Chicos Vale estamos yendo a clase ya Hacía mucho día que no iba Por estas calles Hacia la universidad Y nada chicos Eso Son las 5 Ahora mismo Bueno son las 5 menos 20 Aproximadamente Las clases han empezado a las 3 Pero sabéis que estoy haciendo el intensivo En hoy voy Y entonces no puedo No puedo salir antes de clases Hago a las 4 De intensivo Pero bueno Este juego es a cabo Y ya puedo entrar a clases de las 3 Y eso Quiero empezar lo que os he dicho antes Un poco a probarme El hecho de venir aquí A establecimiento Y a Pues al principio Consumir clases Pero luego Si ya veré Si necesito realmente las clases Lo que necesito realmente Es hacerlo por mi cuenta Con los apuntes E ir poco a poco Pues eso Yendo a las preguntas Estando atento a todas las posibles Dudas que me puedan salir Y resolverlas Así que eso Vamos a ir a Entrar en clase Y luego os cuento Que tal ha ido Porque Aún falta Aún faltan cosas Pones en el vídeo Que está haciendo cambios en el canal Y quiero que os miréis Vale Y salimos Otro ya más de noche De la universidad Y nada chicos Bastante bien el primer día Bueno estaba ahí Atendiendo A clase de mates Pero esta vez mates 2 Y si En principio Me estoy viendo motivado Para venir a clase Para Tomar apuntes De una forma diferente A la normal Que tenía yo antes Y que seguramente Muchos votos tenéis Y ya os enseñaré Cómo lo hago Ahora mismo Porque he cambiado Un poco la forma Pero bueno Personalmente me está gustando Más esta forma No obstante Yo un día solo Ya Estoy notando mejoras Pero esto es un juego De largo plazo Como en todo en la vida Así que cuando Porque uno en día Estás motivado y lo hagas viendo Quiere decir que has triunfado Simplemente es una parte más Una piedra más En todo el camino Y esto consiste en eso Y esto consiste en seguir En seguir con la mentalidad A largo plazo Con paciencia Con constancia Y con trabajo Pero esta vez Lo que os digo Cambia radicalmente El chip En el sentido de Empezar a meterle caña Dos semanas antes del examen No, no Voy a empezar a meterle caña Ya O sea La semana que viene ya Voy a empezar a meterle caña A eso, ¿no? A dedicarle momentos En los que no tengo clase A mirar las asignaturas A repasar lo que he dado Lo que he dejado de dar Lo que he aprendido Para ir poco a poco Afianzando bien los conocimientos Y que todo vaya saliendo Como yo quiero que salga, ¿no? Entonces eso, chicos Ahora tengo una llamada de Skype Con un chico Que ha hablado con el Instagram Así que Les contaré Les contaré después De qué hablamos Y por qué hablamos Y qué va a suponer esto en el canal Vale, chicos Como habéis visto Acabo de hablar por teléfono Y he estado hablando con Con Víctor Que va a ser La persona que se va a encargar De ayudarme un poco Con la edición Porque tienes que pensar, chicos Al final Un día normal para mí es Me despierto Y así ya veis las horas Que me estoy despertando Estos días Una locura Voy a entrenar A las nueve Digamos que tengo de nueve A una o doce Para trabajar Digamos lo que son Es que no me gusta Decir lo negocio Porque es tan guay todo Que tampoco es negocio Pero sí hay que un poco Ponerse a mirar el email A gestionar un poco Cómo van a ser Los próximos vídeos Cómo va a ser El próximo podcast Configurar todo Que esté todo bien Las minaturas Es que es mucho trabajo Al final, chicos Y en tres horas al día No se puede meter todo Y luego encima Meter una edición de un vídeo Porque si meter la edición De un vídeo Son otras tres horas más Entonces Estoy ahí mirando No os preocupéis Porque ya tengo Bastante gente Esperándome Que me ha propuesto El hecho de ayudarme Con la edición Así que tengo una lista Puesta He hablado con Víctor Bastante majo Y me ha ayudado un poco O sea Me está hablando un poco Cómo van a hacerse las cosas Un poco Y nos hemos organizado Bastante bien Así que En principio Vamos a ir por ahí Y eso, chicos De todas formas Salgan por un Instagram Abajo Para cualquier noticia Y cualquier novedad Que solamente os interese Y eso, chicos Básicamente lo que va a cambiar Esto Va a cambiar El tema de que Vas a tener Tres horas más al día De tiempo O dos horas al día De tiempo Para poder hacer más cosas Y sobre todo Porque ahora Este segundo cuatrimestre Como os he dicho Va a haber otro enfoque Totalmente diferente Vamos a meterle Mucho más que en el estudio Vamos a empezar Desde pronto ya A meterle esa consistencia Y para esa consistencia Necesito más o menos Estar una media Entre cuatro a seis tardes A la semana Que sea simplemente Dedicándome a la universidad Sin ningún tipo De preocupación ajena A la universidad Y para conseguir Esa tranquilidad Necesito Delegar la edición Lo sabía desde hace tiempo Pero es algo que tocaba Así que eso Por aquí ya poco más Chicos Estoy aquí subiendo Un par de cosas Voy a cenar ahora Y voy a acabar con el día Son las nueve y doce Me echará la cama a las diez Porque Esta semana que viene Os contaré Lo del tema del reto Ya que me tengo que echar Súper pronto Pero si os lo contaré La semana que viene Así que eso chicos Espero que os haya gustado el vídeo Darle like abajo Si os ha gustado Suscribiros al canal Suscribiros a la familia Anatolia Student La gente que piensa diferente La gente que quiere hacer Un cambio en sus vidas Y quiere empezar a compaginar Ya la universidad Con ese estilo de vida Que quieren Y empiecen a hacer ya A meterle horas de productividad Horas de trabajo A esa persecución A esos sueños Que tienen ya pensados Y ya quieren conseguirlos No quieren esperar Acabar esa universidad Así que si eres parte de esos Te invito por favor A que te suscribas al canal Y que te nos hagan a esta familia Que te vamos a recoger Con los brazos abiertos Y nada chicos Por lo demás Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos como siempre De aquí a dos días O tres máximo Que ya sabes que subo Martes, jueves y domingo Y nada No me enreo más Os vigilo Y hacer el cambio Adiós